Lamento no haber sido lo que tú querías Estoy en tus oraciones, viaja todos los días El mundo es injusto, dime quién diría Pero pa' resolver siempre estoy en la avenida Sueño con estar bien Y llega la mami a casa en un Mercedes-Benz Comparle su rancho pa' que ella viva bien Voy atrás de eso, Dios bendíceme y protégeme, amén Sueño con estar bien Con llegar a casa en un Mercedes-Benz Comprarle un rancho inmenso pa' que viva bien Dios bendíceme y protégeme del enemigo también Me levanto y doy gracia a Dios por nuevos días Me cepillo, me baño y salgo a resolver a la avenida Pa' comprarle el fin a la casa que quiero a la vieja mía Yo espero que viva bien y no le falte la comida Ya es mi vida y yo voy a cumplir lo que he propuesto La calle me va a dar el presupuesto Yo sé que no les gusta y que en ese canal somos por los opuestos Pero voy por lo que pensando en la noche yo me acuesto Y es una casa bonita con la vista al mar En la que cuando llegue pueda descansar Por esa mujer guerrera que pensó en mi bienestar Peleo contra viento y marea O coro no me hago matar Sueño con estar bien Con llegar a casa en mami en un Mercedes-Benz Comprarle un rancho inmenso pa' que viva bien Dios bendíceme y protégeme y protégeme el enemigo también Sueño con estar bien y llegar la mami a casa en un Mercedes-Benz Comprarle su rancho pa' que ella viva bien Voy atrás de eso Dios bendíceme y protégeme el enemigo Siempre trato de ser sincero y de luchar por lo que quiero De pensar en mi gente y pone alante al compañero Judas vendió a Cristo entonces dime yo que espero Uno hace lo que le toca a la final soy un guerrero En la calle no le temo a na' Solamente quiero ver bien a mamá A veces solo somos yo y mi soledad En la pista no perdonan esto es esta edad Dicen que es mejor tener y perder a que nunca haber tenido Pero me crié queriendo ahora tengo lo que he querido Sigo en busca de la meta aunque sientan que estoy perdido El que nunca lo intentó no va a saber si había podido Y sé que el futuro es incierto Pero le voy a comprar su casa mami por si mañana estoy muerto Por si mañana estoy muerto Que el futuro es muy incierto Pero le voy a comprar su casa mami por si yo amanezco muerto Por si yo amanezco muerto Un guerrero no se espanta Un guerrero no se espanta Un guerrero no se espanta No se espanta No se espanta No Un guerrero no se espanta No se espanta Y ese soy yo Sueño con estar bien Y llegar la mami a casa en un Mercedes-Benz Comprarle su rancho pa' que ella viva bien Voy atrás de esos dios Bendíceme y protégeme Amén Sueño con estar bien Con llegar a casa en mami en un Mercedes-Benz Comprarle un rancho inmenso pa' que viva bien Dios bendíceme y protégeme Del enemigo también Ey Lo último que se pierden son las esperanzas 24-30 la venía haciendo mi tranza Ey Pa' los camelladores Ey Dímelo Kobe Dímelo Kobe Música de verdad Mister Plata en la casa The fuck Pura y tu mato The fuck gold baby Mister Plata Dímelo R Oye Macías Con Ray Preciado Oye Anderson Gracias por esto mi hermano Estamos juntos Andamos con el Kangri El mismo Tesano Oye El de los cauchos Oye Con el de la cara del león Ya ustedes saben Oye La cara del león Oye 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 El de los cauchos Oye Oye El de los cauchos